¿Te ha tocado el refuerzo? Me ha tocado el refuerzo. ¿Cuándo se había vacunado? En junio. ¿La segunda dosis? La segunda dosis. ¿Y ahora lo estaba esperando? Sí, lo estaba esperando. Hay muchos casos en Paraná. Eso. ¿Y para usted es una tranquilidad? Por supuesto que es una tranquilidad. Uno sabe que si le agarra el COVID, por lo menos va a ser leve. ¿De la familia cómo están con respecto a vacunas? Estamos todos vacunados. Me queda mi hija de 18 años que le falta la tercera dosis. Pero como va la facultad, apenas la llamen, bien. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, ¿tercera dosis? Sí, sí, sí. ¿Ya el refuerzo? Sí, sí, ya está. ¿Lo estaba esperando? Sí, sí, ya está. Todo completo. Eso. ¿La familia cómo están con respecto a las vacunas? Todos bien. Ya se vacunaron todos. Así que ya está completo. ¿Ahora cuánto tiempo demoró en entrar, en ingresar? Un ratito, 10 minutos. No, rápido, rápido. ¿Para usted es una tranquilidad? ¿Qué significa? Sí, sí, ya está. O sea, está ahora, por lo menos, un poco más tranquilo. ¿Lo ha transitado el COVID? No, 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 yo no tuve, gracias a Dios. ¿Y en la familia? Nadie, nadie. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿ya tercera dosis? Hola, buenos días, sí, la tercera dosis. ¿Refuerzo? El refuerzo, exactamente. ¿Lo estaba esperando? Me llevó el turno, sí, por WhatsApp. Y, bueno, me presenté a las 9 de la mañana. Así que, bueno, la moderna, tercera dosis. ¿Lo tuvo el COVID usted? No, no, no. Hasta el momento, no. ¿Y en la familia, cómo están con las vacunas? Y en la familia estamos, los calendarios completos. Algunos, a medida que van llamando por el WhatsApp, nos vamos acercando, digamos, a los centros de vacunación. ¿Siguen cuidando? Sí, 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 barbijo, bueno, al aire libre no, pero sí, en los locales, cuando se entran, en algún local o algo, sí, sí, sí. ¿Tercera dosis? Tercera dosis moderna. Muy contenta. ¿Cómo están en la familia con respecto a la vacunación? No, todos las llaman por la tercera dosis, así que todos mis, mi suegro, mis hijos llaman por la tercera dosis también. Y todos bien, gracias a Dios, hemos transcurrido y cuidándonos siempre. Eso. ¿No han tenido COVID? No, gracias a Dios, no. Así que vamos a seguir cuidándonos para seguir igual.